Hola, mi nombre es Fernando Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Quiero invitarlos a participar de este panel de conversación sobre los desafíos y el futuro del trabajo. Vemos hoy día procesos acelerados de transformación, vemos que se requieren nuevas competencias para desarrollar y cumplir el propósito de la organización. Vemos que la pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital. ¿Qué competencias se requieren, por tanto, para los trabajadores? ¿Qué debemos desarrollar como profesionales? ¿Qué rol tienen las empresas, las universidades para desarrollar y reconvertir talento en un mundo con tendencias en que el trabajo puede ser global, puede ser a distancia, en que nos movemos con mayor velocidad de un trabajo a otro, en que la digitalización está exigiendo nuevas habilidades? Estos y muchos otros temas vamos a comentar hoy en el panel, donde te invitamos nuevamente vamos a discutir y conversar sobre los desafíos del mundo del trabajo con destacados panelistas.